Saludos amigos, se me ha ocurrido proponerle a los usuarios de FICAD, a los que están empezando y a los con experiencia y avanzado, ejercicios. Para los que están empezando es para que empiecen, si no lo saben, cómo resolver los problemas, bueno, que busquen cómo hacerlo y después yo les voy a presentar una solución. Para los otros que tienen experiencia en el uso de FICAD, no es porque esto represente un reto, sino que pudiera ser útil para que le expliquen a los que tienen menos experiencia cuál sería su enfoque. Esto porque en FICAD resolver un mismo problema tiene muchas formas de hacerlo. Entonces yo voy a crear aquí un croquis nuevo, pero un documento nuevo, y lo que voy a hacer aquí es usar el croquisador. Yo he creado aquí una macro a propósito de moverme entre bancos de trabajo. Ustedes se pueden venir para acá y seleccionar el sketch. Les voy a mostrar cómo funciona la macro. Aquí estoy en diseño de parte. Y aquí me quiero ir al sketch, al croquisador. Y tengo esto. Entonces, ¿el ejercicio en qué va a consistir? Primero voy a crear un croquis en el plano XY, puede ser en otro plano, pero lo voy a hacer en el plano XY. Y voy a crear un arco. Aquí, esto no hace falta que esté restringido. Aquí pudiéramos restringir la posición de esto, el ángulo que forme todo como esto, pero aquí, simplemente, así como es, en cualquier parte, coloco el centro y el arco del tamaño que sea. Una vez que tengo esto, quiero crear otro croquis, también en el plano XY, pero que basado en este croquis, quede completamente restringido. Entonces, voy a empezar el ejercicio, voy a crear otro croquis, no voy para acá, creo otro croquis, y le digo que lo cree en el plano XY. Bien, ahí se ve el croquis anterior, pero el ejercicio así, voy a utilizar esta herramienta de geometría externa, para usar estas geometrías. Y lo que quiero es duplicar un arco, pero que ahora esté en base a esta geometría externa, que esté completamente restringido. No parcialmente restringido, ni sin que le falten restricciones, con grados de libertad, sino que esté completamente restringido en base a esto que está acá. Y entonces, este ejercicio va a tener una parte A y una parte B. La parte A, podemos considerarla utilizando esta parte de acá, donde dice eliminar restricciones redundantes automáticamente. Resolvemos el problema, y la parte B sería con esta parte, sin eliminar restricciones redundantes automáticamente. Entonces, lo que quiero es, bueno, utilizando esta herramienta de acá, les digo que aquí hay varias formas de resolver esto. Entonces, vamos a la invitación, al que la quiera aceptar, es para crear un croquis, completamente restringido, que consista en un arco de este tamaño, tal cual. Pero que aquí diga completamente restringido, y que no diga por ninguna parte parcialmente restringido, aunque esto se coloque en verde, verde brillante, así como esta parte de acá. Pero que no diga parcialmente restringido, y que haya restricciones redundantes, nada, por lo tanto. Entonces, bueno, ese es el ejercicio. Si se animan, los que están empezando y los más avanzados, bueno, podemos seguir con esto. Bueno, eso es todo. Saludos. Gracias. 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 Gracias.